¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Vamos a llegar aquí al final de la temporada, vamos a hacer un recuento de todo, chicos. El tamaño de la plantilla 31, edad media 20 años de plantilla, valor medio 120 millones, incalculable el valor total. Posición en la Liga Segundo, partidos jugados 55, ganados 35, no está nada mal, 124 goles frente a 53 en contra. Partidos sin goles 24, partidos sin gol 24, demasiados asistencia 49.000, trofeos obtenidos 1. Consejo directivo, no hemos ganado la Liga, hemos conseguido lo de tal y no hemos fichado, es verdad, no hemos fichado. Pero bueno, me da un poquito más igual, las ganancias del equipo son cosas que pasan, ofertas de trabajo me da igual. Fianza, finanzas, pues bueno, me da un poquito más igual. Gano la Liga y el equipo de la temporada tiene que estar ahí. No está mi Agustín Martínez, ¿eh? Agustín Martínez que de 46 partidos metió 47 goles, ¿eh? De los jugados que lo acabo de ver. Me cago en amar. Van de Beek, Odental, Rafa Martínez, Unai y Olmo. No está Villarejo, está Holland en vez de estar Rubio. Fabián Ruiz es celtista, como no. Borja Iglesias, Llorente, bueno. Y Tejero, ¿eh? Se me cuela ahí Tejero, claro. No he tenido un lateral derecho continuo porque entre las lesiones y tal, ni Armer, ni Jelaber, ni Moibusket se han terminado de jugar. Vale, vamos a ver un momento. Noticias del presidente. Ha decidido invertir 26 millones, gracias, 26 millones. Vale, nuevas vacantes de empleo y traspaso acordado de Fedevico. Y también se nos ha ido el otro. Así que nada, vamos a ver un momento el calendario. ¿Cuándo voy a jugar? ¿Cuándo voy a jugar? Esto es un amistoso, sin más. ¿Cuándo se juega la... contra la Roma? Ah, se juega en diciembre, es verdad. Creo que se juega en diciembre. ¿Cuándo se juega, chicos? Debe de ser contra la Roma. Esto es... Esto es la Supercopa. Pero yo quiero la Supercopa de Europa. No veo el símbolo de la Roma, ¿no? Por ningún lado. No veo el símbolo de la Roma por ningún lado. Bueno, pues nada, es lo que quería enseñaros, a ver si me llevaba eso. Creo que se juega en diciembre. Diciembre-enero, ahí cuando son las Supercopas. Pero no lo veo. No voy a avanzar el calendario hasta ninguna fecha en concreto. Así que nada, creo que hasta aquí termina mi aventura con el Celtiña. Tengo pensado otra... Otra tal. Pero nada. Se va a quedar... Nos vamos a quedar con las ganas de esto. La verdad. La verdad. Es una pena, ¿eh? Es una pena. Yo quería ganar la Supercopa de Europa. Voy a darle a continuar. Estoy por quitar los amistosos y plantarnos ya directamente en la liga. A ver si por casualidad se avanza, pero... No sé, ¿eh? No sé. Porque es que... Aquí está. Final contra la Roma el 12 de agosto. Vale. Vamos a quitar los amistosos. Vamos a quitar los amistosos. Y... ¿Por qué antes no lo he visto? No lo he visto, tío. No lo había visto. Vamos a quitar este. Seguro. Vamos a quitarlo. Seguro. Y vamos a quitarlo. Vale. Esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería. Quitar estos partiditos. Vamos simplemente a dar hacia adelante. Vamos a tratar de llevarnos el título. Y... Y nada. Vamos a ver cómo termina esta aventura con el Celtiña. Son bastantes añitos. Estamos en la temporada 26-27 ya. Ojito, ¿eh? Son cinco temporadas que hemos jugado. Romera se me había bugueado, por cierto. Romera se me había bugueado. Se ha quedado ahí en 82 sin más. Vamos a gastar las moneditas. Porque ya me da un poquito más igual. Vamos a terminar todo esto. No sé. No creo que se guarden de una partida para otra. Y si no, pues... Mala suerte. Mala suerte, chicos. ¿Qué es la idea que tengo en la cabeza de siguiente serie? Os lo voy a adelantar. Si finalmente la hago o no la hago. No lo sé. Pues será... Jugar... ¿Vale? Será coger un equipo rollo el Real Madrid. Que no me falle ningún jugador que no quiera venir. Ni nada por el estilo. ¿Vale? Y tratar de fichar a los más jóvenes un Mbappé, a un Kamavinga, a un Kubo... Bueno, Kubo ya lo tengo. A un Ansu Fati. Todos. Y ver cuánto van mejorando. ¿Vale? Cuánto van mejorando hasta... Hasta pasados un par de años. Jugaré bastante yo fuera de cámara. Igual os pongo algún partidito en medio de la temporada. Igual os tal. Jugaré yo por las noches un poquito. ¿Y Sevilla quiere a este? Pues me la pela a este. La verdad. ¿Qué quieres que te diga? Eliminar de la cartera. Me gustaría saber qué jugadores pensáis vosotros que sería buena idea. Pero bueno. Un Mbappé está claro que sí. Un Mbappé está claro que sí. El Real Madrid quiere a Soberán. Me la pela. La verdad. No voy a vender más. No voy a entretenerme más. Simplemente quiero eso. Y a ver. Oferta retirada. Muy bien por ti. Vamos a ver si podemos entrenar. Creo que voy a cortar esto y voy a llegar ya directamente al momento del partido. Y ya terminamos con todo esto. Creo que sí. Bueno chicos. Pues he pasado hasta el partido contra el Getafe. Que es justo antes del partido frente a la Roma. Así que nada. Aquí estamos. Me va a dar un poquito igual. Espero que pase rápido este partidito. Lo importante es el de la Roma. No he entrenado. La verdad. Así que vamos a... Solo sé que tenía Villarejo una contusión. Que se dio un golpecito. No sé qué rollo. Si el partido contra la Roma está en todos. Claro. De no haber jugado. Pues tienen la química bastante baja. Etcétera. Etcétera. Todos se quejan de que quieren más dinero. 100% seguro. No lo he comprobado. Pero supongo que será lo que habrá pasado. He metido la típica alineación que tenía. La verdad es que viven a todos bastante cansaditos. Estaremos con la ultradefensiva. Efectivamente estamos con la ultradefensiva. Vamos a poner la normal. Y Agustín Martínez. Y Agustín Martínez tirando. Contra la Roma yo creo que voy a jugar... Creo que voy a jugar como siempre. Creo que voy a jugar como siempre. Nada de tratar de asegurar el título. Si nos llevamos el título, pues bien. Si no, pues también... Bien. ¿Qué queréis que os diga? Me va a dar un poquito más igual. No tengo apenas impulsos. Y quizá no debería haber jugado con el equipo titular. En Diage. Uf. Nos lo ha perdonado en Diage. Y a ver si podemos entrenar. A ver si podemos entrenar y descansar estos jugadores. Típico Martín jugando mal. ¿Cómo no? Martín. ¿Cómo no? Puedes jugar un poquito peor. Saca ahí Rafa Martínez. Rafa Martínez. No. 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 No es gol. No es gol ni de cerca. A ver Odental. Odental para Rafa Martínez. Odental de nuevo. Rafa Martínez la puede centrar. No la quiere centrar. Se la pasa para Rubio. Rubio atrás para Valverde. Valverde que se interna. No se interna. No la pasa. Le cae a Agustín Martínez que no perdona. Y la primera que tiene es la primera que mete. Pues básicamente. Easy, easy. Easy, easy. Vale. Perfecto chicos. Perfecto. Vale. Llegamos al minuto 62. Yo también voy a hacer cambios chicos. Porque no quiero tampoco cansar a mis jugadores. Vamos a quitar a típico Martín. Y... Vamos a meter a un Denizam ahí. Que se esfuerza un poquito. Y yo que sé. Vamos a meter a Armer por Rafa... No, Rafa Martínez. No tío. Que mentira a los corners. Vamos a meter a Moreno Morata aquí. Ya está. Ya está. A ver si podemos descansar. Entrenar antes del partido. Frente a la Roma. Y jugar con todos bien. No he jugado ningún partidito. Para que se pongan muy en forma. Pero bueno. Atlético de Madrid y Barcelona. Empatando a doces. Empatando a doces. ¿El Atlético de Madrid habrá fichado ya algún porterito? No lo sé. No lo sé si habrá fichado algún porterito. Lo que a mí me han querido fichar es de todo. Me han querido fichar a Rafa Martínez. A David Martínez. A Soberón. A Villarejo. Me han querido fichar a Gracia. Me han querido fichar a Martín. Me han querido fichar a toda la plantilla. Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona. Y no sé qué más. En día a día nos empata el partido. No me gusta esto. Lo más mínimo. Pero bueno. Pero bueno. Cosas que pasan. Vamos a saltar esto. Y se viene. Se viene el partidito contra la Roma. A ver si hacemos un algo. O qué. Hacemos un algo. O qué. Me da a mí que no vamos a hacer nada. De Jong creo recordar que sigue lesionado. Que por eso no lo convoqué. En Diage. Y nos mete en Diage el 2-1. Empezamos bien la temporada. Me parece a mí. Claro. El no jugar partidos amistosos. Pues es lo que trae. Es lo que trae. Villarejo con una puntuación bastante baja. Vamos a gastar los impulsos que tengamos. Sobre todo en la defensa. Sobre todo en la defensa. Vamos ahí. Vamos a darle a continuar. Vamos a poner un poquito de musiquita. En Diage pues nos ha metido dos golazos. Y vamos a darle a continuar. Y ya se va a venir. Ya se va a venir el momento del partido contra la Roma. Espero poder entrenar. Sinceramente. Eso supongo que será la Intertoto. Y se viene. Vista previa del próximo partido. Entrenamiento. Puedo entrenar. Vamos a descansar a nuestros jugadores. Y a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Es el último vídeo del Celtiña. Fede Vico. Pero no te había sido. Ah. Fede Vico es de los que se tiene que ir. Es verdad. A ir a la lista. Que es verdad. Que lo había fichado. Vale. Continuamos para Bingo. Ya hemos visto el vídeo. Vamos a darle ahí. Pues. Las últimas moneditas. Las últimas moneditas. Voy a darle las 100 también. No voy a poder darle las 200. Pero bueno. Vamos a darle ahí. Que mejoren lo que tengan que mejorar. No hay ninguno así que. El Yelaver. Pero Yelaver no creo que suba en este momento. Tengo ya a todos estancados. Con 20 años ya tengo a todos estancados. En el máximo potencial. A mí el que me dijo que se podía subir de 100. Me ha mentido. Porque legalmente no se puede subir. Y lo estáis viendo. Lo estáis viendo. Porque tengo a todos al máximo. Y se me estancan. Se me estancan. No hay más. Llegamos. Tocaditos. Llegamos un poco tocaditos. De hecho. Vamos a darle un impulso a este. De mejorarle esto. La salud es lo primero. Vamos a ir a mejorarle esto. Y un Iolmo. Tal. Yelaver. Pues. No está tampoco en My Busquets. Está de John ya. Está de John. Vamos a quitar a. A Denissam. Vamos a quitar a Denissam. Gracias Armer. Es que. Vamos a darle. La salud. Que yo creo que es bastante importante. La salud. ¿Vale? Sube ahí. Molesta con su entrenador. Por no cumplir la promesa de darle más tiempo. Pero como que no. Si terminaste jugando la temporada tú. Bueno. Vamos a omitir. Vamos a omitir. Mis enfados. Ahí está. Un Iolmo. Un Iolmo. Un Iolmo. Es que me fastidia esto. Porque al final. Termino jugando en la temporada. Si no jugaste más. Has ido porque te has lesionado amigo. Pues no me. No me fastidies. Es que. Me toca un poquillo. Lo que viene siendo el. El Miski. Vale. Olmo. Vamos a darle. Esto bien. Vamos a ver. Al final me tocó hacer trampas. Al final quería ganar la Champions legalmente. Pero me ha tocado hacer trampas. Dándoles impulso a los jugadores. ¿Veis? Porque es que. Porque es que. Es que. Es que. Es que. Es lo que hay. Es lo que hay. Esto se lo voy a dejar. Vamos a subir a Martin. Sobre todo me interesa la de. Uh. No tengo tantos. ¿Eh? Tengo solo dos. Se los voy a dar a Martin. Martin siempre juega mal. Pero. Se los voy a dar a él. Y gastamos todo lo que tenemos. Gastamos todo lo que tenemos. No sé si con 100. Se puede coger algún impulso más en la tienda. No lo sé. La verdad. Vamos a verlo ahora un segundito. Acciones. Eh. No. No. Acciones. No. ¿Qué he hecho? Bueno. Me ha hecho una buena alineación. Pondría esto aquí. Tun. Me pondría David Martínez ahí. Moreno Morata. Agustín Martínez. No. Agustín Martínez. Ahí. Tun. 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 Eh. Vamos a quitar a... A quien quitamos aquí. Vamos a quitar a Armer. Metemos a Dejon. A Franky Dejon sin duda. Y... Ya llevo de suplente a Holland. Podemos quitar y poner a... A este. Y ya está. Creo que vamos a ir con esto. La he liado ahí. Quería ver lo de los... Lo de la tienda. La tienda. A ver. ¿Se pueden comprar impulsitos con 100? No. 250. Así que nada. Vamos a continuar. Llegamos al último partido de este Celtiña conmigo. Y... Y ya está. Federico Valverde. Oscar Gracia. Villarejo. Me ha puesto a Villarejo, ¿verdad? Sí. Tienen un equipo normalito. Tienen a Dembélé de estrella arriba. Vamos a darle a continuar y jugar el partidito. Pero ojito, eh. Ojito también con su alineación. Último partidito. Último partidito. Último vídeo de este Celta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos organizados? ¿Cómo estamos organizados? Moreno Morata no puede ser. Agustín Martínez, sin duda. Agustín Martínez, rubio capitán. Muy defensivo. No, vamos a jugar normal. Vamos a jugar normal y ya termina ahora la cancioncita. Gianni y la ojito. Quedan nueve segunditos. Vamos a dejarle. Minuto 22 de partido. Parece que van a tener ellos opción. Vamos a tener nosotros una opción. Pensé que era su ataque, pero no. Somos nosotros. Agustín Martínez. Uy, le cae el balón ahí a Moreno Morata. Ahora se deshace el balón Moreno Morata y Goyini se queda con el balón. Tenemos nosotros un poquito más de posesión, más tiros frente a cero de ellos. Espero poder llevarme el titulito. Al final creo que son dos temporadas en blanco que hemos tenido y nos hemos llevado. Supercopa de España, Supercopa del Rey, Liga, Champions. Si no nos falta la Supercopa de Europa. Así que yo creo que... Ah, luego en Navidad. Igual no son los últimos partidos. En Navidad es el Mundialito de Clubes, supongo. ¿No? Supongo que sí, que será el Mundialito de Clubes. Si eso lo grabo. Igual es el último partido este. No sé si lo grabaré o no lo grabaré. Pero bueno. Minuto 60. No estamos teniendo opciones apenas. Igual hay que hacer algún cambio. Valverde está muy cansado. Valverde está muy cansado. Igual hay que hacer el cambio de Fede Valverde. Minuto 67. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gol de ellos. ¡Uy! ¡Al poste! ¿Quién perdona lo paga? ¿Quién perdona lo paga en este juego? Sacarla de ahí. Sacarla de ahí. Odental. Sácala de ahí. Sácala de ahí. Odental. Odentalcito. Rubio. Vale. Vale. Bien. Bien. Bien sacado el balón. Tocándola. Fede Valverde está muy cansado. Vamos a meter a un Denis Sam. No, a un De Jong. Qué leches. Vamos a meter a De Jong. Aunque lleve mucho tiempo sin jugar. Vamos a ponerle en el centro del campo. Y vamos a meter a Holland por Rubio. Vamos a cambiar esto. Delantero boya. No quiero delantero boya. Quiero delantero general aquí. Y ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Vamos con lo que tenemos. Y a ver si nos llevamos este partidito. Estaría bastante guay llevarnos este partidito. Y a ver. A ver. A ver. A ver. Martínez. 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 Te puedes llevar. Golito de Agustín Martínez. Espectacular. Agustín Martínez. Espectacular. Vamos a ver. Golito y nada, nada, nada. Se queda en nada. Se queda en nada este córner. Pensé que podíamos tener. Uy. Que puede tener algo. Dental se la tira desde su casa. Minuto 79. 79. 81. Hacen cambio. Quitan a Dembélé. Vamos a darle. Vamos a darle minutitos aquí a este. Pues por hacer un cambio. ¿No? Y vamos a. Hemos acabado. Vamos a meter a Joran. No. No ha jugado mal. Lo poco que ha jugado. Así que bien, 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 bien. Bien, bien. Odental. Odentalcito. Holland. A ver. Martínez. Denizam. A ver. Uf. Al larguero. Vamos. El rechace de John. No. Mete de John ese tiro. Minuto 86. Que nos la pueden liar, eh. Nos la pueden liar en el último minuto. A ver. A ver qué pasa. Turturuturú. Llegamos al minuto 93. Y esto parece que ser el final del partido. Nos llevamos la Supercopa de Europa. Efectivamente Tenemos el título Tenemos el título Vámonos ahí Efectivamente Vale, el siguiente No sé si lo llegaré Porque son muchos partidos hasta llegar a la Navidad No sé si lo jugaré Igual retraso el empezar La siguiente Serie De este juego, si es que me apetece Finalmente hacerla Nos llevamos el título Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis